Sí, es un curso muy interesado por también un poco los estudios que ellos tienen y los intereses que tienen de cara a trabajar con los colectivos, pues con infantil o con personas que estén con necesidades sociales, discapacidad. Y eso hace un poco también que la oferta sea más indicada a ese tipo de colectivo. Pero bueno, también hay gente que no tiene nada que ver con esos ámbitos y es por interés, simplemente por conocer una lengua distinta. Gracias.